Yo sé que el cambio de uso de suelo ha sido un problema muy grave, yo sé que aquí en Cueneo no tenemos un problema tan grave con eso, pero sí ha habido y que de ninguna manera el ayuntamiento o sus servidores públicos están inmiscloidos en ninguna situación de esas, porque nosotros no hemos dado ningún permiso de cambio de uso de suelo. Quien resulte responsable, quien corresponda lo tiene que sancionar. Te digo, no podemos cerrar los ojos a algo que es un problema muy grave, pero como te digo, hay cosas que nos sobrepasan a nosotros como autoridades locales, pero sí tenemos que darlo a conocer a quien corresponde, amigo Felipe.